¿Quién será? ¿De cuánto puede aparecer? Podría estar enfrente de mí, cuando yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú Veremos qué dice el corazón, sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser desangrizado, yo sólo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú, o tú? ¿Quién será que me va a llevar a volar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!